Bueno, muchas gracias, sobre todo a Ciencia en Redes por la invitación. Bueno, soy Marcos Ruiz, soy biólogo ambiental, me he ido desarrollando más mi actividad en comunicación, en marketing y en video marketing, sobre todo, y bueno, nosotros somos una empresa, somos CIMA, Centro de Investigaciones Medioambientales del Atlántico, y nosotros nos dedicamos sobre todo, somos una consultora ambiental, nos dedicamos a, estamos especializados en el medio marino, asistencias técnicas, ayuda, nosotros o investigamos o ayudamos a nuestros clientes, que suele ser la administración, a investigar pues en todo lo que tiene que ver con oceanografía o con biología marina. ¿Qué pasa? Que claro, nosotros somos una empresa y a nosotros al final del todo lo que nos interesa es vender, porque si no, no podemos seguir con nuestra actividad, ¿no? Entonces, claro, a una empresa, aunque una empresa de nuestras características, vender ciencia, como se podrán imaginar, pues es mucho más difícil que vender zapatos, por ejemplo. No podemos hacer lo mismo que podría hacer, bueno, en realidad, ¿por qué es tan difícil vender ciencia? Porque la gente, estamos rodeados de ciencia, pero no, parece que no necesitamos la ciencia, ¿no? Estamos totalmente inmersos, pero no nos da la sensación de que necesitamos ciencia y es nuestra labor desde centros públicos y privados echar esa voz al aire para que la gente se dé cuenta, ¿no? De esa necesidad. Como nosotros no podemos vender, igual que una zapatería, por seguir con el ejemplo, nosotros nos centramos muchísimo, nos apoyamos mucho en el inbound marketing, sobre todo en el marketing de contenidos. Nosotros vamos a divulgar qué es lo que hacemos nosotros, porque no podemos hacer ofertas como podría hacer cualquier otra empresa, ¿no? Nos resultaría muy difícil que compartieran en redes sociales ofertas como esta. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es realizar contenidos de calidad y divulgar contenidos de calidad con la comunidad que se ha ido formando alrededor de nosotros. Por un lado, tenemos un blog donde una o dos veces al mes sacamos un artículo específico sobre investigaciones propias en nuestros proyectos o proyectos de otros compañeros de las islas o del mundo. Y, por otro lado, pues aprovechamos que en nuestro trabajo vemos una serie de cosas que no es fácil de ver normalmente para la mayoría de la gente, como son los fondos marinos y etcétera, para sacar una serie de fotos, de vídeos, etcétera. El proyecto que vengo a presentar y del que vengo a hablar y a vender, a lo más Santiago Segura, es Cosas que hacemos encima. Cosas que hacemos encima tiene un doble objetivo. Por un lado, como les estaba comentando, lo que queremos es divulgar qué hace una empresa como la nuestra, que se hace en oceanografía, en biología marina, qué hacen estos locos que se tiran con las botellas al mar. Y, por otro lado, por supuesto, es un proyecto de branding empresarial para que se vaya conociendo más nuestra empresa y lo que hacemos. Como nuestro público objetivo es muy, muy, muy variado, pues al final decidimos que lo que tenemos que hacer es realizar un proyecto con vídeo, con vídeo porque es lo más universal, lo más fácil. Tenemos en cuenta que el 82% de los internautas utilizan el vídeo y ven el vídeo. ¿Por qué? Porque es más fácil de ver, los mensajes son más fáciles de comprender, se puede ofrecer mucha más información y más compleja, etcétera. Y teniendo en cuenta que la mayoría de nosotros vemos los vídeos desde los móviles y en sitios donde no deberíamos, sin sonido, pues una reunión o algo de eso de empresa, pues decidimos no poner audio, no poner voz en off, sino una serie de subtítulos y una musiquita, pues por si alguien le quiere poner voz. ¿Qué pasa? Que somos, tenemos un problema y es que YouTube y Facebook están peleándose entre ellos para ver quién se lleva el gato al agua del vídeo y las redes sociales. Entonces, ¿dónde publica? Pues decidimos publicar en todos los lados donde se puede publicar. Bueno, casi todos. Por un lado, teníamos un formato Full HD para poner en YouTube y poner en nuestra página web para que se pueda ver desde toda la gente que nos sigue normalmente otro tipo de redes sociales. Formato cuadrado de alta calidad para redes sociales, sobre todo Facebook e Instagram. Ahora ya estamos en Twitter también. Y luego un formato más pequeñito, también cuadrado, por si la gente lo quería compartir por WhatsApp, que se lo podía descargar desde nuestra página web. El formato tenía que ser de un minuto, porque si no se nos va la olla y nos vamos a otra cosa. Somos muy vagos, incluso para ver vídeos. Pero lo que hacíamos siempre es, al final del vídeo, animar a la gente a ir a nuestra página web a por más información. Y, por supuesto, en español y en inglés. Bueno, diría aquí una muestra, pero a lo mejor… Ahora, ¿todo esto funciona? ¿Nos está funcionando? ¿Os sirve para algo? ¿Os sirve para vender? Que es, al final, a los jefes lo que les interesa. Pues bueno, por ahora, desde septiembre de 2017, yo entré en agosto, pues en septiembre empezamos con el proyecto. Hemos realizado seis vídeos, uno cada mes. Y, por un lado, estos son datos generales de Facebook. Llegamos a unas 4.300 personas al mes y tenemos unas 1.300 interacciones por mes, con una comunidad de 400 personas. Es gente muy activa. Lo que viene directamente de los vídeos, pues un 25% del alcance total de la página y un 30% de las interacciones. O sea que la gente sí que, con un vídeo mensual, estamos llegando a bastante gente. Y desde que empezamos en septiembre, comparándolo con las métricas anteriores, ¿se ve cambio? Pues se ve cambio. Ha habido un alcance medio de más de 1.000 personas y unas interacciones de más de 800. Al final, como lo que hacemos es enviar a la gente a nuestra página web, en realidad todo esto se está viendo también en nuestra página web y ahora mismo la página de cosas que hacemos encima es la tercera que más visitas tiene después del índice de la página principal y de uno de los artículos de nuestro blog. Como quien dice, pues estamos empezando. Llevamos solo seis meses con el proyecto, pero ya vemos que va funcionando y que estamos derivando mucha, mucha gente hacia nuestras redes y hacia nuestra página web también. Justo. Marcos Ruiz. ¿Alguien quiere alguna pregunta? Marcos. Buenos días. Soy Manuel San Martín y quería saber que, bueno, has hablado de los datos, de cómo esto llega a mucha gente, pero no has explicado si al final ha llegado a beneficio a la empresa. No solo a darle a conocer que, bueno, que al final el objetivo de tu empresa no es divulgación, que si lo fuera en realidad los datos están muy bien. Todavía es muy pronto, porque ahora mismo estamos en un, si queremos hacer un plan de marketing serio, estamos en la parte del branding, que es dar a conocer a la empresa. Entonces, en teoría esos beneficios vendrían más adelante. Yo he querido mezclar esa parte de marketing con una divulgación científica, porque a mí es lo que más me llama, es la divulgación. Entonces, me ha parecido muy buena idea mezclarlo. Entonces, por ahora, pues estamos teniendo más alcance con los vídeos. Que luego llegue a nosotros o que podamos hacer otra serie de proyectos más específicos de educación y de divulgación, que es mi parte también, que sería la línea de negocio que empiezo yo ahora en la empresa, pues todavía está un poquito por ver. Por ahora nos están viendo un montón de gente y eso es interesante. Muchas gracias. Gracias.